Hoy le damos la bienvenida a una persona muy querida por mí, que es Patricia Nasma y que la queremos un montón. Es una persona increíble, es una mujer luchadora, es una persona inteligente, una persona que mueve hilos, lo que nadie mueve es capaz de mover ella, vamos, un mundo. Y es que realmente cuando a uno le gusta lo que hace, su trabajo y estar en activo, pues lo hace con todo el cariño del mundo. La hemos seguido en muchas cosas, en muchísimos años que nos conocemos y siempre nos sorprende con nuevas cosas. Bueno, es que no para, es que además de ser una gran diseñadora, bueno, y ella es una estudiosa, que ella además estudió arquitectura, ella nos va a contar toda esta cosita. Vamos a hablar de su presidencia también, del Club Leone, Puerto Banús, como Polita, y también de la Universidad de Tel Aviv, que ella es la vicepresidenta, ¿no? La vicepresidenta. La vicepresidenta, y que ahora vamos a hablar con ella, le damos la bienvenida. Bienvenida, Patricia. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, como siempre, hace muchísimos años, desde que arribé aquí, hace más o menos 15 años, nos conocimos por primera vez y es un enorme placer tenerte en todos mis eventos, cualquiera sea, cualquiera, realmente. A ti y a Pepe, que son dos personas encantadoras, comprometidas con todo lo que pasa en Marbella y que realmente apoyan a todos y cada uno, los emprendedores, los que trabajamos, siempre tenemos en vosotros un apoyo incondicional. Así que las gracias son de mí hacia ti. Bueno, bueno. Es que la verdad es que cuando las personas conectan, es que conectan por algo. Y yo me acuerdo de esos comienzos, cuando nos conocíamos por primera vez y te veíamos muy bien relacionada. Y yo realmente no sabía quién eras, pero sí que te veíamos en cena y tal, siempre rodeada de gente interesante, como el consul de Rafael, que es un encanto, y de personas muy interesantes, ¿no? Y entonces ya empezamos a conocerte y vimos, claro, que había muchos fondos, había muchos fondos en Patricia. Y bueno, yo he dicho, y he dicho bien, ¿no?, que tú estudiaste arquitectura. Sí, yo estudié arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, en Buenos Aires, Argentina, donde he nacido y donde me he trasladado aquí hace 15 años. Siempre estuve conectada con el arte, tenía tiendas de decoración y listas de novias, no sé si aquí se dice exactamente igual, donde las novias ponen sus regalos. En aquella época éramos pioneros porque no existía mucho este sistema. Y las decoraciones las hacíamos entre mi esposo Eli y yo, que también es arquitecto. Y teníamos unas tiendas preciosas en la Avenida Albiar, los que conocen Buenos Aires saben que es una preciosidad de avenida, muy parecida a una mezcla entre Madrid y París. Buenos Aires es también muy cosmopolita. Bueno, y hasta que decidí venir para aquí y continuar con la tarea del arte en otros aspectos, pero siempre con arte. Claro, bueno, el diseño tiene que ver también con la arquitectura, ¿no? Yo recuerdo ahora en la época de la crisis que me decían amigos arquitectos que, claro, no se vendía nada, no trabajaban, no hacían nada, que decidieron montar una tienda de muebles de bebé, claro, porque una cosa va con la otra, ¿no? Si sabes de diseño, pues sabes de diseño en todos sus sentidos. Y siempre que estamos pensando en arte, en realidad el arte es algo que cuando te gusta es como una cosa media innata, te va brotando, es como que yo veo este biombo que tienes atrás tuyo y ya le estoy viendo la talla y el artesano que lo hizo, y bueno, ahí hay toda una historia que uno va apreciando porque sabe el trasfondo, el alma de esto, ¿no? Es una deformación profesional siempre esto. Bueno, fíjate que también estábamos hablando de, bueno, que hace muchos años más que siempre eres elegida porque cada año podían elegir a otro presidente, pero sin embargo, si algo tiene el agua cuando la bendice, algo que la bendice cuando llega de presidenta año tras año, ¿no? Como presidenta del Club Leone Puerto Banco, como bolita, y que lo lleva fenomenal. Sí, acabo de ser reelegida y ya les dije que por última vez porque realmente para hacer una campaña de presidenta, de la persona que dirige una institución tan importante, tan acreditada y tan creíble como es el Club de Leones, hay que dedicarle un tiempo verdaderamente importante. Y bueno, ya es el cuarto año, yo creo que ya la campaña la hice, el club, bueno, antecesor a mí fue el señor Harry Ojaión, que realmente ha dejado el club también muy, muy alto, con un listón muy alto, yo he tratado de continuarlo y siempre a disposición de todas las organizaciones que necesitan ayuda y para eso estamos, ese es el alma del Club de Leones, nosotros estamos para servir y sobre todo ayudamos a pequeñas instituciones que no tienen ayudas gubernamentales, pero que son tan importantes como aquellas enormes que sí la tienen. Entonces vienen a nuestras reuniones, nos plantean sus necesidades, estamos en contacto con los enfermos también y entonces definimos cuál es la campaña anual que vamos a hacer. Este año, la campaña termina ahora en junio, estamos trabajando para Bubbles and Dreams, que es una pequeña organización que creó una persona encantadora, que se llama Coqui, y cuya hija tiene un problema muy serio de enfermedad rara, no diagnosticada exactamente. Tú sabes que las enfermedades raras son muy jorobadas realmente, porque los grandes laboratorios no se encargan de las enfermedades, de las investigaciones y de apoyarlas económicamente. No hay mucha gente, por ejemplo, decimos el cáncer, por cáncer casi el 50% de la población tiene cáncer, pero las enfermedades raras, pues por eso son raras, porque es que no la tienen, son contados, ¿no? Son contados, son contados. No hay mucho dinero para investigaciones. Dinero hay, dinero hay. Lo que no hay es interés, porque en realidad, al haber poca gente, si tú prorrateas un remedio que sale o una investigación que sale para un grupo pequeño de personas, no le es rentable a la empresa. Y la medicina, lamentablemente, de alguna manera es una empresa. No me quiero meter en este tema, porque soy la primera defensora de que el tema de la salud y de la vida tiene que ser primero. Pero ya veo que es una espinita que tienes ahí, Patricia. Sí, sí, sí. Inclusive quiero también hacer una conexión con la Universidad de Tel Aviv en este sentido, porque hace dos años hemos traído a la doctora Ilana Gómez, creo que fue. Y discúlpenme, pero como no viene preparado con estos temas, estamos haciendo... Bueno, que lo de Tel Aviv, debemos que decir que es presidenta de la Universidad Amigos de Tel Aviv. Sí, soy co-presidenta, co-presidente de los Amigos de la Universidad de Tel Aviv en España. Y hace dos años hemos traído una científica de la Universidad de Tel Aviv que se ocupa únicamente de un tipo de enfermedad rara, que inclusive en Israel no existe esa enfermedad, no la tiene nadie, pero sí aquí en España. Entonces las familias españolas se pusieron en contacto con ella y a través de nosotros trajimos a la científica aquí e hicimos en la ciudad de Málaga un encuentro entre 14 de las familias cuyos hijos padecen esta enfermedad y la científica de manera directa. Fue una cosa muy emocionante, una luz en el camino aprendida porque ella está ocupándose del tema y nosotros estamos tratando de apoyarla de alguna manera también económicamente. Qué bonito. Bueno, es que esto es un trabajo... Cuando hablamos de asociaciones benéficas y námbito de lucro, es un trabajo diario porque esto no es que de buenas a primeras... Bueno, pues surge una cosa, ¿no? Eso es trabajar día a día, codo con codo, también con compañeros y gente que aporte también beneficio, ¿no? A tanto una idea o económicamente, porque si no, no se podrían hacer todos estos proyectos. Desde luego, desde luego. Esto es una cuestión de equipo y es una cuestión también de solidaridad. Marbella es una ciudad muy solidaria. Nosotros nos hemos encontrado siempre con tareas cumplidas y objetivos cumplidos gracias al equipo que tenemos trabajando en nuestro club y gracias a las personas que pueden también, con sus aportes pequeños, medianos, grandes, no importa, todo va sumando la cifra que uno necesita para colaborar con los objetivos. Este año también estamos ayudando a la Asociación del Ictus Cerebral aportando una cama especial que necesitan ellos y que es costosa y nosotros estamos... ya recaudamos los fondos para poder también facilitarla. Y por otra parte, un amoblamiento también para niños, para la Asociación Despertar Sin Violencia. Bueno, eso es muy bonito porque Carmen Sánchez, además la queremos muchísimo, que es la Presidenta, le mandamos un beso desde aquí, que ella nos sigue también y ha luchado mucho para tener ella aquí, además que lo tiene aquí en su sede, aquí muy cerquita, que le dieron recientemente y también intentamos siempre aportar algo. A través de Fran Camelot, otro grande de la solidaridad, nos llegó la posibilidad de poder ayudar con este mobiliario para niños a la señora Sánchez en su asociación. Así que también un agradecimiento a Paco, que es un divino. Sí, que es verdad, que es un cielo. Y bueno, también tenéis programado ahora un próximo viaje, que vais a ir a la universidad. Cuéntame un poco cómo se desarrolla todo esto, qué jornada vais a asistir, me imagino que habrá conferencia, charla interesantísima. Bueno, mira... Una vez por año, en el mes de mayo, se hace lo que se llama en inglés el Board of Governors, quiere decir que es el Encuentro Mundial de Gobernadores de la Universidad. Quiero decir humildemente que también soy parte del Cuerpo de Gobernadores de la Universidad. Entonces, se reúnen allí todos los presidentes de las asociaciones de la Universidad de Tel Aviv y todos los gobernadores. Es un encuentro extraordinario de puertas abiertas, donde la universidad muestra en el último año, o sea, de mayo a mayo, todos los adelantos científicos y todo el contenido que se generó adentro de la universidad. Es fascinante, Elena. Es fascinante. No te alcanzan los minutos y las horas para hablar con los científicos, para conocer los nuevos edificios que se hacen para ciencias de la vida, educación, nanotecnología, nanociencia, innovación. De todo, ¿no? Cuando regreses, tienes una cita aquí, ¿eh? Para contarnos toda esa experiencia vivida, incluso. Espero que me traiga fotos y todo para documentarlo, ¿eh? Desde luego, desde luego. Además, vamos con Mari Noel, que ella, tú sabes, que encima medios de prensa y todo, se los facilitará, pero absolutamente serán los primeros en tenerlos también. Bueno, y ese es uno de los primeros eventos ya de la temporada, pero tiene muchos más. Cuéntanos todo el programa que tiene ya para la temporada, Patricia. Bueno, vamos a hablar ahora de, voy a terminar de hablar de la Universidad de Tel Aviv. Sí, por favor. En junio, fin de junio, no sé si es el 28 o 29, me sabrán disculpar, ya largaremos la conferencia de prensa y toda la fecha y los contenidos de esta conferencia. Ahora, logramos juntar al periodista Arcadi Espada con el, bueno, el profesor Teodoro León Gross de la Universidad de Málaga y vamos a hablar acerca de la prensa y los movimientos populistas. Es un tema fascinante, es un tema muy candente, ya vemos que en todos los países están surgiendo movimientos populistas y cómo la prensa realmente está involucrada en este tipo de movimientos. Entonces, se ayudan, no ayudan, qué hacen, qué no hacen, es un tema fascinante. Bueno, y se va a que luego nos diga que la prensa está toda comprada. La prensa está comprada, bueno, ahí veremos a ver qué resultado. Vamos a ver, bueno, son dos monstruos los que lo hacen y, bueno, vamos a prestarle mucha atención. Esto se hace con el apoyo de la Diputación de Málaga, con el apoyo de la Escuela de Negocios de Málaga y tenemos también, bueno, nuestra vicepresidenta Remedios del Río que está haciendo una tarea magnífica también para la universidad. Eso en cuanto a la universidad. Y luego hay un ciclo hasta el mes de noviembre que ya iremos informando a través vuestro, un ciclo de conferencias de la universidad. Con respecto al Club de Leones, el próximo evento, 26, el 16, 16 de junio, Besaya B. Nuestro almuerzo solidario de todos los años. Así que invitamos a todos, podemos hacerlo a través tuyo. Claro, sí, porque vamos a poner un número de contacto para más información, porque lo sabes que luego la gente pregunta, bueno, ¿y este dinero y esto para qué? Y entonces para las personas que tengan dudas, pues se le puede aclarar porque como todo esto está transparente y lleva tantos años y todo el mundo te conoce, pues se puede dar algún teléfono de información, lo ponemos en pantalla y el que esté interesado, que llame. Completamente. Vale la pena también hacer un pequeño inciso y decir que desde la presidenta hasta el último colaborador, tanto de la Universidad de Tel Aviv como del Club de Leones, lo hacemos a Don Orem. Hay un empleado o dos, digamos, gente paga en la universidad que hace todas las tareas, que por supuesto eso hay que reconocer, que bueno, está fuera del círculo de lo que uno toma como solidaridad, entonces hay gente que tiene por supuesto que trabaja y hay que pagarle. Pero los directivos, nosotros en el Club de Leones, nadie, absolutamente nadie cobra un céntimo. No, jamás, jamás. Eso quiero que lo sepan. Vamos, que muchas veces al contrario, ¿no? Que tenéis que poner de vuestro bolsillo, ¿no? No, no, eso seguro. Y además nuestra sede es en Dabruno Zulmare, con lo cual no pagamos luz, no pagamos un sitio, no pagamos absolutamente nada. Entre todos los que somos socios del club, tratamos de colaborar con sitios, con diferentes cosas que podemos aportar. Así que es un club donde todo lo que ingresa, 100%, no tiene gastos, va directamente a... Eso está bien saberlo porque es un dato. Para los que tengan dudas de cómo se mueve el dinero de las asociaciones, que hay algunas que no son tan transparentes ni tan claras, pero yo doy fe que todo lo que hemos ido del Club de Leones, los cheques que se han entregado, todo ha sido al momento, todo ha sido, vamos, que lo han podido ver todos los asistentes. Y hay eventos que reunían 200 personas o más, hay eventos que habían reunido muchísimas personas. Bueno, el último fue en Santiago, que ustedes estuvieron. Sí, es verdad, sí, que fue muy bonito. Además, hay gente muy interesante, que asistió también. Entonces, el próximo ya hay fechas claves para anotarlos. Correcto, y luego Queen of Queens. Eso es, que esto lo... Bueno, este nombre, esta firma, ¿no? Que la que salió a la luz hace poco tiempo, ¿no? Hace un año o más, ¿no? Patricia, ¿desde cuándo se formó Queen and Queen? Que es tu firma, ¿no? Diríamos. Bueno, tú sabes que la trayectoria mía tiene 15 años. Fui la primera que traje aquí el tema de los caftanes, que después, bueno, mucha gente lo ha copiado y siguen mis pasos. Les deseo toda la suerte del mundo. Me gustaría que haya un poco más de creatividad y menos copia. No solo por mí lo digo, sino lo digo en general. Aquí hay mentes maravillosas que hacemos cosas preciosas y mirad lo que hace el prójimo. Dicho esto, entre comillas, Queen of Queens hace un año poco, un año y un mes, un año y dos meses. Es una firma que, digamos, que viene de otra firma. O sea, la firma original era Patricia Nasmat Collections. Exactamente, que es la que yo siempre he conocido y siempre te he entrevistado con esta firma. Que empecé a hacer unos vestidos de noche preciosos que sigo haciendo solo por encargos. Y tengo unas clientas que me siguen todos los años. Traigo telas de todos lados, donde voy, compro tela y los traigo y los géneros son divinos. Y la pedrería. Y además me siento con la clienta y no le hago un disfraz. Le hago lo que ella realmente necesita, que eso es importante. No estoy en la venta. Estoy por el placer de ver a una mujer vestida, elegante y cómoda. Y satisfecha con lo que lleva. Claro. Bueno, en el almuerzo solidario del Club de Leones yo dono un desfile que vamos a presentar la colección de beachwear, de ropa de playa, el 16 de junio, como te dije. Teóricamente mañana tendría un desfile en Nicky Beach. Digo teóricamente porque vamos a ver si llueve o no llueve. Pero si llueve lo pasaremos a junio. Hay dos desfiles programados para Nicky Beach. Y hay un desfile solidario muy interesante en el Hotel El Fuerte el día 26 de junio. No, el día 26 de mayo, perdón. En cuál de los hoteles, porque es que hay el Fuerte de toda la vida. El Fuerte de toda la vida. No, Dimar, que estás ahí también, que tenemos que ir a visitar, tenemos que ir a visitar, un tececito, unos dulcecitos, cuando tenemos que ir a visitar, está ahí súper a gusto. Y volverás y volverás a tomar un rico café con unos dulces mientras miramos la nueva colección y el mar, que está divino. Este es el Hotel Amare Marbella. Es precioso, es precioso, tenemos que decir, muy bonito. Es espectacular. Y allí también hacemos desfiles martes y sábado. Todos los martes y sábado en la zona de piscina. Y, bueno, como te dije, Isabel Luque está planeando un desfile solidario muy bonito para una ONG que ellos sostienen. Y me pidieron que haga yo el desfile. Así que el 26 de mayo, perdón, estoy un poco confundida con las fechas. 26 de mayo... Con tantas cosas que no me extraña, vamos. Yo que me volvería loca, vamos. ¿Qué tiene, vamos? Ya lo creo. Una agenda apretada. 26 de mayo, en el Hotel El Fuerte de toda la vida, inauguran una parte de un lounge, un bar muy bonito, y en esa zona se va a hacer el evento. Creo que la entrada son 30 euros, si no me equivoco. Es muy, muy económica, con la comida incluida, con el desfile, con música. O sea que promociono este evento porque me encantó la idea de poder hacerlo. Pues de verdad, Patricia, tenemos que dar la enhorabuena porque la verdad es que eres increíble. Yo no sé cómo llegas a todo, a todo, porque es que es, vamos, de verdad, parece que haces magia, con la varita. Y aquí, bueno, hago un desfile, y además que elijas a los modelos perfectas. Porque siempre, bueno, cuando hemos puesto en escena, con los abrigos de piel, con la ropa, es que todo es tan perfecto, que lo organizas divino, vamos, no he visto, de verdad, todo lo que hemos visto, hecho por Patricia Armas, merece la pena verlo, porque está todo al milímetro, cuidado, ¿eh?, cuidado y el gusto que tienes siempre en la escena. Muchísimas gracias, eres siempre muy generosa. Tú sabes que digo toda la verdad y me quedo corta. Así que de verdad, muchas gracias, Patricia, por estar aquí, que sabíamos que tenías un montón de citas hoy, que has venido corriendo al plató, y te lo agradezco de corazón, que somos mujeres trabajadoras, luchadoras, y el tiempo es solo para nosotras. Así que de verdad, muchas gracias por venir y te seguiremos, te seguiremos siguiendo todo lo que hagan. Les informaré de todo lo que hacemos. Mil gracias a ti, mil gracias a Pepe, y un saludo para todos los televidentes. Muchas gracias.